Paso de las 2, ya a las 2 y media comenzamos a volar al bus Pueden recorrer ahí en el lado del camping, es muy bonito, pueden recorrer a la playa del lago Es muy muy bonito, ya así que pueden recorrer media hora, es bastante bien Porque si hacemos una hora, ahí nos vamos alargando mucho y vamos a llegar muy tarde a Puerto Natal Entonces por eso se da solamente media hora La cascada La cascada La cascada Con media hora debiese andar bien Así que en 2 y media ya comenzamos a volver para un cuarto más tardar Ya está bien, el próximo destino está 45 minutos Ya no vamos a parar tan seguido, creo que lo estuvimos parando anteriormente El lago tiene una vista espectacular del macizo y del lago Tremue, que ven como el agua va cambiando de color Y eso es porque los segmentos se van quedando atrás Esto se van quedando en el parque, que no se están dejando de color Y en preguntas, consultas, perfecto.